Ay, bala, bala y bala y bala y me dicen los que la vieron Baja que mi cuerpo me hace ya mis burros se murieron Baja que mi cuerpo me hace ya mis burros se murieron Baja que mi cuerpo me hace ya mis burros se murieron Si exactas te lo decimos, si no fuera por la loma Ay que no se amanecí, me hace que si que sigo Y se piensa que no pierdo Dime así que tu marido no te quiere como yo Dime así que tu marido no te quiere como yo Dime así que tu marido no te quiere como yo Dime así que tu marido no te quiere como yo Dime así que tu marido no te quiere como yo Dime así que tu marido no te quiere como yo Dime así que tu marido no te quiere como yo No te quiere como yo Dime así que tu marido no te quiere como yo